¿Qué dice mi raza? ¿Quién se me hace fantasma con la famosa banda? ¡Papapapuere de gano! Ahí nomás pa' que vayan y digan Aquí le presentamos un disco de puro corredazos nuevos Y canciones pa' que chequen el punto ¡Márquenle con famelación! A mí me cuenta cómo le va en la feria Cada quien dice lo que más le conviene Si estoy aquí es porque me lo he ganado Los envidiosos me tienen sin cuidado Y yo no platico pa' que no me cede Porque la envidia tiene el sueño muy ligero Muy poderoso, caballero, es don dinero Nací en un rancho muy humilde, no lo niego Tuve carencias pero nunca supe cuáles Me curaba, me convertía en huevos Pa' divertirme jugaba en los maturrales Aprendí el jale nada más mirando al viejo Como Manuel de Vida llevo sus consejos Y de mi madre siempre sobraron sus besos ¡Vamos, viejo! ¡Ay, no más! ¡Puro a final de mi vida, viejo! ¡Pa' que vayan y digan! ¡Adiós, pastoro! Toda la gente rima guapa en su molino Y no se fija quién se lleva en todas las patas Solo recalco y eso no ha sido mi estilo Si doy las manos por fe y nunca espero nada En esta vida hay que ser agradecido Y mi mano siempre está firme pa' un amigo Somos arrieros y andamos en el camino No porque traigas buenas si eres caballo A veces es el que más presume menos tiene Muchos ni saben lo que es andar batallando Nomás ven verdes y como moscas se vienen Yo sé lo suyo, no me anden haciendo panchos Grábenselo bien en la cabeza, muchachos Y usar sofrero tampoco te hace de plancho ¡Ay, no más!